No puedo olvidarte Estás en mi mente Trato de olvidarte Pero no puedo Los días que paso Lo paso llorando Trato de olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Estás en mi mente Trato de olvidarte Pero no puedo Los días que paso Lo paso llorando Trato de olvidarte Pero es imposible No puedo No puedo olvidarte Siempre estás en mi mente En mi corazón Por siempre ¿Cómo olvidar los momentos vividos? Cuando me decías Te quiero, te amo Ahora te alejaste Dejándome solo No puedo, no puedo Olvidarte mi amor No puedo olvidarte Amorcito mío Porque tú me amas Y yo también te amo No puedo olvidarte Amorcito mío Porque tú me amas Y yo también te amo Vamos y nos vamos A huancabelita Alfredo Casadi Salazar Bailemos Así Analas Cajarana Hasta mañana Y nos vamos A la provincia Santiago Dios, Kenji Pío, si o no, Melancio Cerro Diego, por Valladolid Pampas. ¡Qué bonito! ¡Cómo se mueven las chicas! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡Eso Gracias por ver el video.